Con todos nuestros movimientos, organizaciones, misiones, todas las mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras, nos unificamos para llevar a cabo toda esta campaña maravillosa en defensa de nuestro exequivo. Nuestra patria de Venezuela nos necesita y aquí estamos todos los guerreros y guerreras defendiéndola, trabajando día a día, en formación permanente como lo estamos haciendo hoy, un día de debate, un día de formación, un día de conocimientos, interacción con todos los responsables de nuestras misiones, movimientos, organizaciones que hacen vida en nuestra hermosa patria Venezuela. Y aquí estamos porque el exequivo es... ¡Nuevo! Y vamos a votar este 3 de diciembre en 5 meses. ¡Sí! ¡Que viva por su verdad! ¡Que viva! ¡Que viva el exequivo de Venezuela! ¡Que viva! ¡Y entonces Venezuela! ¡Bravo! ¡Que viva! ¡De esa parte de mi nación! Votas 5 veces 5 veces sí Votas 5 veces so 1